Realizaremos la presentación de un libro que se llama Cantar se aprende cantando que se ha editado en Educo, a través de la editorial Educo. El autor es Richard Zapata, que es quien dirige el coro de abuelos arco iris, el coro de ancianos, o de adultos mayores, mejor dicho. Y en realidad lo que vamos a hacer es presentar este libro que contiene historias de vida, historias de cómo a estas personas les ha servido en su vida cotidiana el pertenecer a un coro, al ser parte de este movimiento que para ellos es muy importante en sus vidas y que los une y los reúne con otras personas de su edad y en proyectos diferentes. Entonces, contiene distintas historias de vida que son relatadas por sus autores, o en algunos casos, o por el autor del libro, por don Richard Zapata, que él un poco recopila estas historias, las plasma en el libro. Bueno, la cita es a las 18 horas y bueno, la idea es que puedan escuchar un poco los relatos, sí, en Casa de las Leyes, en el Complejo Cultural Casa de las Leyes, que puedan escuchar los relatos y que después también puedan disfrutar de los temas que ellos van a interpretar en el cierre de la presentación. La entrada es libre, es gratuita, puede participar el público en general interesado, amigos, familiares, por supuesto, justamente la idea es mostrar un poco lo que es la vida de ellos en torno a esta actividad cultural que realizan. Así que, están todos invitados.